chau ahí está mi gente aquí está el equipo que vamos a utilizar vamos a ir de nuevo a la pesca todavía no sabemos exactamente pero ahorita vamos a arrancar tal vez vamos a Newport Beach o a otro muelle vamos a ir por los tiburones vamos a ir a agarrar los tiburoncitos le vamos a dar con estos en especial voy a tratar estos tratar algo con ellos de agarrar este una mantarraya, un tiburón o guay si va lo que se pegue ahí está el train, el clavieso este y vamos a otro train pequeño para tratarlo con el halabut y ahí está el ave el ractor vamos a darle con estos para ver que cae primeramente Dios nos vaya muy bien nos vamos señores nos vamos de pesca acompáñennos listo nos miramos allá en la pesca hay un hunter right here vamos a darle aquí un ratito Newport listo Isaac listo Ivan listo que listo o no vamos a darle un rato Ivan Hunter right here baby vamos a darle ahí estamos nuevamente vamos a darle un rato vamos a ver vamos a ver que cae mucho pescador así ahí están ahí están oh wow ya tomaron el restaurante de ahí arriba ya no se mira nada el restaurante ya lo tomaron ahí mucha gente mucha actividad allá están los compas allá en la esquina vamos a darle ahorita oh wow urale oh wow mira nomás que amplio se mira y ni se conoce ahora si Newport Beach wow quitaron todo el restaurante mira nomás ahí está la esquina preferida que ole que dice paisano como anda eso que es diferente se mira eh aquí todo el lugar eh si que ovo que ovo ya listo que eso a darle mira nomás ahí están las matonas ah ahí está aquí estamos otra vez señores con los amigos vamos a darle no ha caído nada todavía o que no no acá puro banjo puro banjo ahora si quedó bien amplio me gusta como quedó nada mira nomás que ahora si va a pegar al airecito no pues a ver ya hace hace tiempo porque hace rato nada pero feo órale feo ya lo bueno y lo malo toda la raza se caer en el carro si ya caer en el carro no va a que se caer en la llave está haciendo frío ya pues vamos a darle aquí un ratito no para ver quien quita caiga un tiburoncito acá ¿cuál hay carnava? oh si ahí está la carnava viva el pedo es que si le ponen una viva los panchos se la están tragando viva oh si a ver si caen los árabes ahorita no vamos a darle un pedazo de macron miren señores vamos a tratar de agarrar un tiburón macron fresco así como está como está como está como está está bien delgadito esta caña es lo que están mirando si está bien pero eso eso no se lo pueden quedar verdad hey hey ¿sí? 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 ¿se lo comen o lo venden? no 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 se siente bien pesado con esta cañita ¿ya? ¿ya? oh ahí ya lo agarró ya ¡hí! eso es chulzado espera ocupa entrar a la cabeza bro as soon as la chulzada ¿no? no ahí va ahí va ahí 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 ¿qué es? bro ¿cómo se hagan eso? imagina si hubiera que el niño se hagan eso ¿no? ya te quedes aquí ¿no? ahí está ¿no? 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 ¿qué le hagan? ¿no? ¿no? yo no lo voy a ir pero... ¿no? Oh, what the f**k? Un perro Top shark I'm just kidding Oh, esas Oh, esas Estas se te empatan a ti Ahí está señores, cayó un primero tiburoncito Peligroso con las espinas estas Miren ahí Ahí tiene otra Ya son su peligro Ahí está Lo vamos a dejar ir este Está preñada Va a ser una tiburoncita ¿Esa es mujer? Sí Está bien preñada Esa ya casi va a dar a luz Oh, está embarazada? Sí, está embarazada Vamos a dejarla ir Ok Ahí está, vamos a dejarla que se vaya O que tenga su baby, está embarazada Está preñada Ahí va Ahí está Cayó el primero Vamos a darle ¿Qué tal mi gente? Miren, pues aquí vamos a A mostrarles ¿Verdad? Bueno, bueno Voy a poner la La carnada El peso Aquí está Con esta pesa Siempre eso es lo que uso Para ponerle carnada viva A ver si cae otro guay Si vas ahorita O un halavin Un anzuelito muy pequeño Para trabajar la carnada Un litre Casi dos pies de grande Más o menos Un poquito menos Pero esa es la reloj Usar esta El pomodo ahora ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? No, pero no Comodo Aquí está Usar esta Vamos a poner la carnada 30 năm Cái vải Nó không mục Cái vải tốt Gìa Ta nói là Có khi en 5 xài Chứ Vài mấy lần Chứ đâu S nerve Dãi Chỉ S qué S qué S S Oh, ¡ahí está! Sí Ahí está, señores Con la sardina, el primer benjo Esa es buena señal Para mí es buena señal Que pueden que venga ahorita el pescado ¿No? Vamos a darle Ahí está, démalo ahí, ¿cómo está? La estructura que tiene Parece un tiburón de arena Pero son diferentes Son diferentes Y mira, tiene muchos dientitos aquí Su espinazo Muchos dientitos Vamos a darle ¿No? Es una tiburón ¿Qué es eso? No sé 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 No sé